El peor de los casos Porque la diferencia entre la supervivencia ¿Qué pasó? Me partió un asesciente Vas a estar bien Y una catástrofe Un auto cayó del puente Es saber cómo tomar la decisión correcta Una manguera de bomberos ¡Bienvenidos al peor de los casos! En este episodio Es uno de los desastres naturales más aterradores que podemos experimentar Si se encuentra atrapado en un edificio después de un terremoto ¿Sabría cómo escapar? ¡Hay muchas llamas! Trataré de salir por aquí ¡Suscríbete al canal! Edificios, autopistas, puentes Hasta el techo sobre nuestras cabezas Es difícil imaginar que en cuestión de segundos Todo esto podría quedar destruido Pero bajo nuestros pies existe el potencial Para uno de los peores y más aterradores casos imaginables Sabemos de ellos por los noticiarios En alguna parte del mundo Un gran terremoto ataca Causando una destrucción inconcebible Y pérdida de vidas Todos los días Hay 50 terremotos en todo el mundo 20.000 al año Podrían suceder en cualquier lugar En cualquier momento Y sin aviso En segundos Los terremotos pueden devastar ciudades Y dejar víctimas inocentes Atrapadas debajo de toneladas de escombros ¿Usted sabría cómo sobrevivir después de un terremoto? ¿Qué haría usted si queda atrapado en un edificio Y tuviera que escapar? Después de un terremoto Se va a sentir aturdido y confundido Pero una vez que el edificio deje de sacudirse Y los escombros se asienten Ese es el momento de pensar en un plan Podría quedar enterrado bajo cientos de kilogramos de escombros Arrastrese por cualquier grieta que encuentre Esto es horrible Esto es muy claustrofóbico Hay pocas cosas más aterradoras Que estar atrapado en un edificio derrumbado Pero Si conserva la calma y piensa con lógica Hay cosas simples e importantes que puede hacer para salvar su vida Incluso debajo de un escritorio como este Se puede proteger de escombros que caen Es como una pequeña cueva Pero lo que quiero es salir de aquí Debo tener cuidado Para mover todo esto Mucho cuidado Los objetos pesados se mueven y caen durante un terremoto Cuide de no soltarlos Y quedar aún más atrapado Trataré de abrirme camino por aquí Y llegar a un lugar despejado Esto se ve feo Aquí también hay mucho polvo Debo tratar de cubrir mi nariz y mi boca con algo Para ayudarme a respirar Usaré mi camiseta No es solo Del yeso y todo este polvo De lo que hay que protegerse También de los gases tóxicos Definitivamente huelo que se quema algo Lo que suele aconsejarse en un terremoto Es que lo mejor es quedarse en el lugar Y esperar que lo rescaten Pero si hay gases tóxicos alrededor Hay que encontrar una forma de salir y rápido Obviamente algo colapsó al otro lado Aunque esta pared de apoyo es de concreto sólido Por allá no hay salida También hay muchas chispas Esperen, esto suena mucho más hueco Si no puede escapar por una puerta o una ventana Porque están bloqueadas Puede crear otra salida Aún a través de una pared Trataré de romper aquí Para romper Use cualquier objeto contundente Una lámpara Incluso un pedazo de mueble Ahí hay un espacio No se ve ideal Pero será mejor que esto Veré si puedo pasar por aquí Me abrí camino hacia un corredor de mantenimiento Ahora respiraré un poco mejor Parece que estas cañerías siguen y siguen De hecho las podría usar Una de las mejores maneras de pedir ayuda Es golpeando una tubería de metal El sonido va a viajar Por todo su largo Siga haciendo esto mientras avanza Aquí hace mucho Mucho calor también Ahí hay una fuga Eso viene de la tubería de abajo Debo tratar de tapar Esa tubería Las tuberías rotas están entre los mayores peligros Después de un terremoto Ya sea vapor o gas Un escape puede ser potencialmente mortal El gas podría estallar si es expuesto a una chispa Trataré de usar este Aislante Para detener la fuga Usaré mi cinturón Para amarrar este aislante Si detecta un escape Trate de alejarse de esa área Pero en este caso estoy atrapado Tengo que parchar la tubería rota Y rápido El ingenio podría ganarle tiempo En una situación como esta Y posiblemente salvarle la vida Pero ahora tengo que salir de aquí Lo más rápido posible Pero cuando estamos asustados Nos precipitamos Y es entonces cuando cometemos errores Y pueden ser fatales ¡Aterriste sobre mi rodilla! No, esto continúa ¡Me meteré aquí! ¡Prepárense! En esta situación El efecto de un terremoto Ha golpeado Y he quedado enterrado Bajo una montaña de escombros Logré arrastrarme cuidadosamente Hacia un espacio abierto Pero con este edificio Menazando con colapsar En cualquier momento Debo llegar arriba Para estar seguro Y rápido Ahora respiraré un poco mejor ¡Aterricé sobre mi rodilla! Caí a través de un techo inestable A un piso inferior Pero una réplica Podría frustrar Cualquier esperanza De escapar ¡No, esto continúa! ¡Prepárense! ¡Fuerza! ¡Hay que resistir! Vaya, esa Fue fuerte Estoy debajo De uno de los mejores lugares Para estar En el marco de una puerta Estructuralmente seguro Me dará buena protección De cualquier cosa Que caiga de arriba Hay que asegurarse De que todo haya Terminado Antes de movernos Pero debería tomar Un minuto y esperar Las réplicas suelen ser Más peligrosas Que el mismo terremoto Un par de semanas Después del terremoto De Haití Hubo una réplica De cuatro grados Que derribó completamente Un supermercado entero Y atrapó a todos En su interior Así que lo mejor Es esperar Dejar que todos Todo se asiente Antes de movernos De aquí De pronto Esto se volvió Inquietantemente Tranquilo Sé que estoy En las entrañas De este edificio Debo tratar De llegar al primer piso Bueno, al menos Aún puedo ver Hasta allá Creo que ya podemos Avanzar Con mucho cuidado No dejen de mirar No dejen de mirar arriba Puede caer algo Los escombros Los escombros Producto de un terremoto Pueden moverse Y reasentarse Después de una réplica Así que lo que una vez Fue un área segura Ahora podría ser Una trampa mortal Hay que tener cuidado Al moverse Algo tan simple Como el agua Puede volverse mortal Es una mala combinación La electricidad Y el agua No se llevan Trataré de usar Esta tubería Lo que sucede En un terremoto Es que todo el daño Estructural Causa muchas filtraciones El gas Electricidad Agua Y esto podría estar Cargado eléctricamente Y no podría saberlo A menos que me parara encima Así que debo Mantenerme Lejos Pero esta tubería Es muy resbaladiza Apenas puedo aferrarme Trataré de subir Para descansar Esta agua se ve Muy inocente Pero si está Eléctricamente cargada Y caemos Estaremos literalmente fritos Este es uno De los asesinos Silenciosos De los terremotos Junto con el gas Si hay un escape De gas No lo sabremos Hasta hacer algo Que cree una carga Presionar un interruptor Tratar de encender Un celular Hasta la electricidad Estática De la ropa Puede ser peligrosa Hay que tener Mucho cuidado Pero si ven Una luz verde Como esa Hay que ir Hacia ella Podría ser Una señal De salida No lo voy a alcanzar La parte seca Solo estoy A unos metros Tal vez pueda Balancearme aquí Quiero salir De este lugar Bien Vamos Esto debería Llevarnos afuera Trataré de abrir La puerta Tras un terremoto Las salidas regulares Pueden estar bloqueadas Las puertas Podrían estar Fuera de sus bisagras Y las cerraduras Atascadas Bien Ya estoy pasando Eso es Pero Ahí hay muchas llamas El treno de salida Dice que deberíamos bajar Pero eso es imposible Trataré de salir Por aquí Llegué a un cuarto De calderas Pero en el piso Hay llamas De pared a pared Ahí es a donde Debo llegar La ventana abierta Así saldré de aquí Pero tengo que llegar Allá ¿Verdad? Tal vez use Estas tuberías Miren Llegan hasta ese lado Hagamos lo que hagamos Hay que hacerlo rápido Este lugar Es una bomba de tiempo En este momento Bien Aquí voy Estas tuberías Podrían estar frágiles Pero son mi única Posibilidad de escapar Bien Ahora tengo que cruzar Hasta allá Aquí tengo que moverme Cuidadosamente Esto es menos fuerte Porque falta la vertical Que sostiene las tuberías Voy a descender Al siguiente nivel Está saliendo vapor Por ahí No hay forma De que pueda atravesar Estamos hablando De hasta 90 grados De calor Eso podría Despellejarme vivo Tengo que buscar La forma de rodear esto Ven esa cadena Tengo que llegar a ella Esperen Tengo un plan Necesito mi camisa Para esto Y un zapato Si de todo el cordón De mi zapato A una de las mangas Podría Plasear esa cadena Jalarla Y traerla Hasta donde estoy yo Observen Bien Tengo la cadena Piensa inteligentemente Explore cada ángulo posible Y utilice todo lo que pueda ayudarlo Vamos a ver Necesito pasar al otro lado Rodeando ese vapor Ay necesito una ducha Eso es lo terrible De los terremotos Atacan en cualquier momento En cualquier lugar Pero la clave Es tener un plan Saber qué hacer Si eso sucede Saber dónde están las válvulas Saber siempre Cómo salir Básicamente Estar preparado Si alguna vez Se encuentra En una situación Como esta Estos son algunos puntos Que debe recordar Primero No corra Es más probable Que resulte lastimado Por los escombros Que caen Y los vidrios rotos En lugar de eso Cúbrase debajo De un escritorio pesado O el marco de una puerta Estoy debajo De uno de los mejores lugares Para estar El marco de una puerta Proteja sus vías respiratorias Del polvo Y los escombros Que se liberan Durante un terremoto El fuego Por descargas eléctricas Y gases tóxicos Son la mayor amenaza Hay muchas chispas Y está saliendo Mucho humo Un escape de gas Un escape de gas puede ser mortal Sepa donde están Las válvulas de cierre De emergencia En su casa Esté consciente De las réplicas Pueden ser más poderosas Que el mismo terremoto Hay que resistir Evite el agua Podría tener electricidad Tenga cuidado Con las cañerías rotas Podría despellejarme vivo Si necesita escapar Resguárdese Muevas entre los obstáculos Hasta llegar a un lugar seguro Y llame al número de emergencias Pero en un evento De esta magnitud Las líneas Podrían estar saturadas Así que tenga un plan Y sea ingenioso Eso podría salvarle la vida La vida es impredecible Las cosas pueden empeorar fácilmente Tal como en estas situaciones La seguridad Es nuestra prioridad Pero el equipo y yo Enfrentamos peligros verdaderos Para mostrarles Cómo sobrevivir ¡Párense! Derrumbaremos el resto del edificio Y espero que nadie salga lastimado Uno de los desafíos Para esta situación Fue que tuvimos que encontrar Una locación Que no fuera exactamente A prueba de terremotos Y eso es lo que encontramos ¡Hay muchas llamas! El letrero de salida Dice que hay que bajar Pero eso es imposible Trataré de salir por aquí Ah, estamos recreando Los efectos de un edificio Colapsando tras un terremoto ¡No! ¡Esto continúa! ¡Me meteré aquí! Estamos en un hospital viejo Que está casi en ruinas Debo moverme con cuidado Entre los escombros Los sepultamos bajo pilas de escombros Estos incluían bloques de construcción Muebles Y madera en mal estado Llegar a un área despejada Lo difícil es tratar de mover cosas Sin que se suelte nada Al pasar por esos estrechos pasillos Cualquier cosa podía suceder Y sentimos mucho miedo ¡Miren aquí voy! Si no tienes que estar ahí No lo hagas Porque estarás a cinco metros del suelo En esas cañerías ¡Esta es menos fuerte! Esto no es un sed No pusimos las cañerías No hicimos nada de esto Este es un edificio de cien años Y sin importar lo seguro que estemos Siempre hay algo que podría salir mal Y verlo caminar a cinco metros Sobre esas cañerías Saltar sobre ellas Sabiendo esas cosas Balanceándose Realmente nos puso nerviosos En el cuarto de calderas Hay cañerías con metal oxidado Que podrían colapsar en cualquier momento Hay conexiones al techo Que están colapsando Y si además agregamos fuego A todo esto Es una locura Habrá cosas cayendo del techo ¡Prepárense! ¡Fuerza! Habrá chispas, electricidad Es una mala combinación La electricidad y el agua no se llevan Como siempre he dicho Y seguiré diciendo Somos responsables Por la seguridad de todos Y cada uno ¿Qué tal tu día, Ver? Sucede que Aunque haya días difíciles No lo son tanto Como para la mayoría De estos hombres Y ellos llegan aquí Antes que yo Y trabajan Más duro que yo Así que no puedo quejarme Aunque a veces Al final de la jornada Uno termina con ganas De quejarse ¡Caí desde ese techo! Esa Fue fuerte Es hora de ensuciarse otra vez Los muchachos Han trabajado duro Para Recrear un terremoto Brillante Nada puede ser mejor que esto Son como soldados Dicen que Cuando los soldados No se quejan Hay que preocuparse Y ninguno de estos Se queja ¡Chicos! ¡Tienen que quejarse más! ¡Ay! Necesito una ducha ¡Esto es muy claustrofóbico! He tragado polvo Ha sido como media tonelada De escombros hoy Si empiezas a sentirte mareado Ponte boca arriba Y procura tener aire fresco Eso ayuda Me han enterrado en escombros Toda la mañana Necesito salir de aquí Logré salir por un fétido Conducto de ventilación Trataré de usar este Aislante Caí a través de un techo Ahora estoy muy cansado Pero estoy Bien Bien muchachos Todos listos Vamos La gente piensa que es una locura Que me ponga en estas situaciones De peligro Pero no podría hacerlo De otra forma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!